Para la Universidad de Costa Rica es un placer contar con la presencia de todos y todas ustedes en este sexto foro nacional, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, Contexto e Investigación Criminal. Esta actividad es organizada por el Capítulo Costa Rica del Observatorio Latinoamericano de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes y el Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica, en colaboración de la Coalición Nacional de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, CONAT. Saludamos muy cordialmente a las y los rectores, autoridades universitarias y público en general que nos acompañan en esta mañana. Nos acompañan en la mesa principal el señor Henning Jensen Penetron, rector de la Universidad de Costa Rica, la señora Karen Jiménez Morales, coordinadora del Programa de Ciencias Policiales de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Estatal a Distancia y co-anfitriona de este foro. La señora Raquel Vargas Javert, directora de la Dirección General de Migración y Extranjería y el señor Andrés Muñoz Miranda, presidente del Colegio de Criminología de Costa Rica. Iniciamos esta actividad con las palabras de bienvenida del presidente del Colegio Profesional de Criminología de Costa Rica, el señor Andrés Muñoz Miranda. Bueno, muy buenos días, señores y señoras de la mesa principal, a nuestros invitados internacionales, que ya tuvimos el gusto de conocer, a nuestros participantes también nacionales, a nuestros panelistas, a todos y a todas los asistentes en general. Les agradecemos mucho ser parte de esta iniciativa, de este esfuerzo integral de un tema que es de mucho interés a nivel nacional, el que ha venido un auge significativo. Recientemente nuestro colegio ha venido haciendo esfuerzos significativos a nivel de intervención en todo este tipo de iniciativas. Esta es una más. Quienes han estado en la coordinación, todo nuestro equipo administrativo, los miembros de junta, nos hemos venido dando cuenta de lo que cuesta, de la significancia que tiene lograr los acuerdos en la coordinación para lograr este tipo de iniciativas. Tal vez a la hora de venir a sentarnos a ver a los expositores, pues se hace sencillo entenderlo, ¿verdad? O recibirlo, pero la coordinación para que esto esté aquí de frente a ustedes hoy y con una calidad muy significativa, deviene un gran trabajo, por lo que también es de agradecer a todos los coordinadores, todos los organizadores. De parte del colegio, también ofrecernos o ponernos a la mano de todas las entidades representadas, de todos los representantes internacionales para cualquier otra coordinación, para cualquier otra actividad de este tipo en la materia que sea, de manera que podamos contribuir con el empoderamiento de la ciencia, que es lo que nos corresponde a nosotros como colegio, dentro del ámbito tanto laboral como social y político. De mi parte, no queda más que desearles éxitos y que disfruten mucho los dos días de jornada. Buenos días. Seguidamente escucharemos a la directora de la Dirección General de Migración Extranjería de Costa Rica, la señora Raquel Vargas Yauret. Muy buenos días, señores rectores, vicerectores, señores académicos. Me acompañan también el director de la Policía de Migración, don Steven Madden, y señores miembros de la CONAT acá presentes. Para la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica, es un gusto darle la bienvenida al Sexto Foro Nacional de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, Contextos e Investigación Criminal. La Dirección General de Migración y Extranjería, en su función de presidencia y Secretaría Técnica de la Coalición Nacional contra la Trata y Tráfico Ilícito de Migrantes, celebra la sinergia de este maravilloso encuentro. La necesidad de generar mejores mecanismos de articulación a nivel interinstitucional y alianzas con la academia, además en esta ocasión de contar con expertos internacionales para seguir avanzando en la instrumentalización y ejecución de medidas necesarias para la detección, derivación y atención a víctimas, hace que estos encuentros tengan un carácter fundamental. Este Sexto Foro tiene su fundamento en el reconocimiento de la importancia de la cooperación interinstitucional para la adecuada prevención y detección de ambos delitos. La identificación y la atención de las víctimas de la trata de personas y las personas objeto del tráfico ilícito de migrantes, así como la mejora de la investigación y persecución, siendo consecuentes como gobierno en lo establecido en el artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos referentes a la responsabilidad de los Estados Partes de establecer políticas, programas y otras medidas de carácter amplio con miras a, uno, prevenir y combatir la trata de personas, dos, proteger a las víctimas de trata de personas, especialmente mujeres y niños, contra un nuevo riesgo de victimización, así como el deber de cooperar en la mayor medida posible para prevenir y reprimir el tráfico ilícito de migrantes. Como parte de los objetivos de estos dos días de trabajo, esperamos obtener lo siguiente. Mejorar los mecanismos de derivación de posibles casos, favorecer el abordaje integral para la atención y protección de manera ágil y expedita de víctimas, recopilar información con el objetivo de ayudar en los procesos investigativos conjuntos, estrechar los lazos entre la CONAT y la academia y continuar con el apoyo y reconocimiento que desde siempre se le ha brindado al Observatorio Latinoamericano sobre la Trata y Tráfico. Finalmente, darle la bienvenida a los expertos internacionales y expositores, desearles el mejor de los éxitos en estos dos días de trabajo. Desde la Dirección General de Migración y Extranjería, reiteramos nuestro compromiso para seguir articulando esfuerzos para procurar mejoras en la investigación y en la articulación interinstitucional. Muchos éxitos a todos. Muchas gracias. Continuamos con las palabras de la Coordinadora del Programa de Ciencias Policiales de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Estatal a la Distancia de Costa Rica, la señora Karen Jiménez Morales. Bueno, buenos días. Un saludo muy caluroso a las señoras y señores rectores, personas académicas, expositores internacionales, expositores nacionales y demás participantes del día de hoy. Para la Universidad Estatal a distancia, desde la Escuela de las Ciencias Sociales y Humanidades y el Programa de Ciencias Policiales es un honor ser parte de esta actividad tan importante. Desde el año 2004, la Universidad Estatal a distancia cuenta con la carrera de Ciencias Policiales, un programa el cual está compuesto por tres carreras, entre ellas el bachillerato universitario en Ciencias Policiales, la licenciatura en Investigación Criminal y la licenciatura en Administración Policial y Prevención del Delito. Estas tres carreras a nivel general procuran la debida profesionalización de las distintas instituciones policiales que velan por la seguridad de nuestro país. Una formación con una perspectiva más humanista, respetuosa a los derechos humanos, con una visión integral de la debida atención de la prevención del delito y la violencia, procurando comprender las causas para poder brindar soluciones congruentes, viables y atinentes a la realidad nacional y a la realidad de nuestra región. Así como en la formación de personas profesionales que puedan atender la problemática criminal ante los desafíos que nos presenta la globalización y la tecnología, que en su combinación han permitido la gestación de redes de organizaciones criminales perfectamente estructuradas y organizadas. Indudablemente se han convertido en todo un reto para las policías de nuestro país y la región y el mundo en general. Razón a la anterior es una obligación, tanto para las instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales y las universidades, hacer un frente común organizándonos para comprender la dinámica del delito que continuamente se renueva y adquiere nuevas técnicas y nuevas formas de manifestarse. Esa obligación es la que nos convoca al día de hoy más aproximadamente 200 personas que entre el día de hoy y el día de mañana estaremos acá escuchando a distintas personas, expositoras de distintos países, compartiéndonos sus experiencias para ver de qué forma podemos trabajar a lo interno de nuestro país esta problemática. Estoy segura que en algún momento muchas personas se verán beneficiadas, ya sea de haber logrado prevenir oportunamente que caigan en estas redes o, de caso contrario, de lograr ser rescatadas, gracias al compromiso de las autoridades y del personal policial profesional debidamente preparado para atender estos casos. Lamentablemente sabemos que el tema del delito, del atrato y tráfico ilegal de personas es una modalidad criminal que genera ganancias por miles de millones de dólares a nivel mundial para estas organizaciones criminales y con ello millones de personas como víctimas, con la gran particularidad de que es un delito que no le limitan las fronteras, lo cual exige de un trabajo coordinado y estrecho entre los distintos países de la región. Justo por ello aprovecho para agradecer a las personas expositoras internacionales que nos visitan desde Argentina, desde Nicaragua, desde México, quienes han sacado de su tiempo para venirnos a compartir sus experiencias. Muchísimas gracias por su presencia. Espero que aprovechen todas las personas en general esta actividad, la cual realmente ha requerido de un esfuerzo muy fuerte por parte de las distintas instituciones de poder estar aquí presentes, todas y todos, y compartir durante dos días. Antes de finalizar mi intervención, bueno, yo extiendo mi disposición a todas y todos de ustedes en caso de que requieran algún tipo de consulta en relación a la formación policial que brinda la Universidad Estatal a la distancia. Así que muchísimas gracias y muchos éxitos en estos dos días. Ahora escucharemos el mensaje del rector de la Universidad de Costa Rica, el doctor Henry Jansen Peninto. Muy buenos días a todos y todas. Es un gran placer saludarles. Un saludo muy especial a la señora Raquel Vargas, directora de la Dirección General de Migración y Extranjería de nuestro país. También al señor Andrés Muñoz Miranda, presidente del Colegio de Profesionales en Criminología. Y es la señora Karen Jiménez, de la carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia, a cuyo rector también saludo muy cordialmente, así como a la señora vicerrectora del TELTEC y al señor vicerrector de la UNA. Tengan todos ustedes un saludo muy fraternal, dentro del cual incluyo, por supuesto, también al señor embajador de Nicaragua en nuestro país, don Julio Hernández. Empiezo con una descripción. Valeria, una joven mujer madre de un niño, fue contactada por un hombre. No tenía mal aspecto, ni parecía peligroso. Por el contrario, se comportó de manera amable y simpático. Le contó que en su país de origen valoraban el trabajo de los y las costarricenses. Le prometió que allí podría conseguir un empleo muy bien remunerado con ayuda de sus contactos. Una oferta llamativa para una joven con deudas por pagar. En poco tiempo y sin mucho esfuerzo, convenció a Valeria de viajar al exterior. Ella se despidió de su familia y partió. Al llegar a su destino, fue llevada a un club nocturno y comprendió la realidad. No había trabajo de mesera, recepcionista, ni bailarina. de hecho, no había trabajo alguno, tampoco dinero, ni calidad de vida. Se convirtió en una de las millones de víctimas de explotación sexual en América Latina como resultado de la trata de personas. esta historia de Valeria, cuyos datos he modificado a partir de una historia real dada a conocer por el Ministerio del Interior de Colombia, se aplica tanto para Costa Rica como para cualquier otro país de nuestra región y por supuesto más allá de nuestra región. De acuerdo con la Organización Mundial del Trabajo, se estima que en cualquier momento dado, y estos son datos del 2016, 40,3 millones de personas han estado sometidas a la esclavitud moderna. Esta cifra incluye 24,9 millones en trabajo forzoso y 15,4 millones en matrimonio forzoso. Esto significa que en el mundo hay 5,4 víctimas de la esclavitud moderna por cada mil personas. Más aún, una de cada cuatro víctimas de la esclavitud moderna son niños o niñas. El trabajo forzoso afecta en forma desproporcionada a las mujeres y niñas, que representan el 99% de las víctimas de la industria sexual comercial y el 58% en otros sectores. esto refleja sin duda una gran vulnerabilidad que afecta indiscutiblemente por motivos de género y de edad. Como si estos datos no fueran suficientes, la trata de personas es el segundo negocio más lucrativo dentro del crimen organizado. Estos datos evidencian la necesidad urgente de estudiar estos fenómenos, particularmente en una coyuntura en la que los peligros de la trata de personas se acrecientan con los mecanismos de control sobre la información personal que los medios digitales facilitan a personas sin escrúpulos. las universidades, particularmente las públicas, tenemos el deber de aportar su principal recurso en favor de graves problemas sociales como estos. Se trata del recurso de nuestro conocimiento, propiciar espacios de encuentro y formación especializados sobre la trata y el tráfico de personas así como impulsar proyectos de investigación que favorezcan la generación de conocimiento nuevo sobre este tema y colaborar con procesos de prevención y capacitación es la manera en que las universidades han venido colaborando en el combate a uno de los principales flagelos a los derechos humanos. en estos seis años de trabajo del capítulo Costa Rica del Observatorio Latinoamericano sobre trata y tráfico de personas se han logrado muchos avances esencialmente la participación ciudadana a través de organizaciones públicas privadas no gubernamentales y aún otras más y es muy importante este vínculo para favorecer esta cooperación en este día inaugural del foro nacional sobre la trata de personas reunimos entre reunirnos entre instituciones hermanas de luchas por los derechos humanos nos recuerda que juntos somos más firmes y consistentes y nuestras acciones pueden tener un eco y alcance mucho mayor actuando juntos en lugar de actuar solos en momentos en los que el valor académico es cuestionado vale la pena reiterar que es precisamente gracias a las investigaciones que han surgido de nuestras universidades que se han podido evidenciar temas de urgente atención nacional e internacional para la Universidad de Costa Rica sobre la que actualmente reside la coordinación del capítulo Costa Rica de Observa la Trata es un honor presenciar la formalización de la inclusión de la Universidad Nacional y del Tecnológico de Costa Rica en este esfuerzo colectivo en el que ya han venido trabajando y apoyando desde hace años con su inclusión las universidades reafirmamos nuestros compromisos por continuar con los esfuerzos interdisciplinarios de investigación y acción social sobre el tema de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y la colaboración con este observatorio la trata de personas es una de las más infames manifestaciones de la esclavitud moderna debido a su práctica se violentan todos los derechos de la persona que es explotada ya sea por engaño o por coacción por lo que requiere una amplia intervención desde todas las disciplinas y entre todas las organizaciones que nos hemos comprometido a detener este atroz mecanismo de separación violencia y humillación y fíjense que mientras he estado exponiendo estas palabras me he preguntado si comparto con ustedes o no una experiencia personal pero creo que es importante hacerlo y por esta razón se las voy a comunicar a ustedes hace más o menos 20 años yo caminaba con mis dos hijas por la capital una gran capital europea y mis dos hijas fueron víctimas de un intento de rapto entonces ustedes comprenderán que este es un tema que a mí personalmente me provoca una angustia muy particular y muy intensa y es un tema sobre el cual entonces debo manifestarme con el más enérgico repudio pero haciendo también un llamado a la más profunda solidaridad muchas gracias a continuación tendremos la firma del convenio de compromiso y adhesión al observa la trata por lo que le cedo la palabra a la coordinadora del observa la trata Costa Rica la señora Mónica Sánchez hereda muy buenos días bienvenidos y bienvenidas a este espacio del foro observatorio que investiga el tema de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes debo decir que el observatorio es un enlace académico a través de toda Latinoamérica y que aquí en Costa Rica hemos hecho el esfuerzo por tener un capítulo especializado también en la temática para atender esta problemática social evidentemente tal como nos comentó ahora el rector de la Universidad de Costa Rica ha sido un esfuerzo de la Universidad estatal a distancia de la Universidad de Costa Rica también tenemos componentes de la sociedad civil en donde Olinda por ejemplo que es una de las personas que representa el trabajo con mujeres migrantes que han vivido este flagelo hemos tomado conciencia de esta situación y hemos convocado a otros actores académicos y a través de estos años la Universidad Nacional y también el Tecnológico de Costa Rica han estado ya trabajando en conjunto con nosotras en realidad el día de hoy más que un compromiso de que se vaya a hacer algo en realidad es un merecido formalismo ¿de qué? del trabajo que vienen haciendo ya hace años y hoy ustedes van a ser presentes de un acto histórico importante a nivel académico en esta materia que son nuestras universidades públicas unidas en el tema de prevención de investigación de la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes debido a esto les doy un agradecimiento enorme por estar aquí hoy presentes a los rectores en este caso al rector de la Universidad de Costa Rica al rector de la Universidad Estatal a distancia tenemos aquí el día de hoy presentes a la vicerectora de vida estudiantil del Tecnológico de Costa Rica y también tenemos al vicerector de docencia de la Universidad Nacional para convocar en este momento este acto es un placer estar aquí hoy dejo en este momento con nuestra encargada de protocolo gracias en estos momentos invitamos a los rectores y representantes de las cuatro universidades estatales de Costa Rica que se encuentran presentes al escenario para poder proceder con la firma por favor comenzaremos con el señor rector de la Universidad de Costa Rica el doctor Henry Jensen Penenton ahora la señora vicerectora de vida estudiantil y servicios académicos del Tecnológico de Costa Rica la doctora Claudia Madrizova por sí y en representación del señor rector el doctor Luis Paulino Méndez Vadilla luego el vicerector de docencia de la Universidad Nacional de Costa Rica el doctor Norman Solor Sanalfaro por sí en representación del rector el doctor Alberto Salón Echeverría ahora seguimos con el señor rector de la Universidad Nacional a distancia el señor Rodrigo Arias Camacho así queda oficialmente firmado el convenio de los Cervalatrata un aplauso por favor les pido si toman asiento unos minutitos no importa la mesa principal porque la presidenta de la Universidad 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 la señora Antonia Chávez Gutiérrez nos quiere dar unas palabras muy buenos días a todas y todos los aquí presentes un saludo muy especial a los invitados internacionales a las autoridades gubernamentales y particularmente a los rectores de cada una de las universidades que están haciendo la fortaleza para los trabajos de investigación en el capítulo Costa Rica es para mí un honor estar aquí con ustedes esta mañana y particularmente quiero agradecer al colegio de abogados que han hecho posible la estancia por acá de alguno de mis colegas y de mi propia persona hablar de la observa la trata es hablar de un esfuerzo que nació desde el ámbito de la academia pero con un enorme esfuerzo de acercamiento y de participación activa de las organizaciones civiles u organizaciones no gubernamentales de ahí que el gran esfuerzo que ha hecho el capítulo Costa Rica para mantener y operar estos foros ha sido grande ha sido un trabajo arduo el desarrollar investigación y publicaciones con el respaldo de una de las mejores revistas a nivel latinoamericano que es la revista Espiga una producción de UNED Costa Rica ha hecho focalizar y apreciar el trabajo que se ha hecho desde este capítulo sin embargo creo que hace falta ese esfuerzo de vinculación con las organizaciones civiles que si bien está presente con las mujeres migrantes nicaragüenses hace falta un acercamiento a todos aquellos actores sociales que están participando de manera directa con las problemáticas relacionadas con la trata y el tráfico de personas la academia está bastante bien representada con un trabajo y una trayectoria a lo largo de varios años la presencia de las instancias gubernamentales como un respaldo fuerte y la colaboración de lo que están haciendo desde sus propios espacios sin embargo creo que un esfuerzo por continuar sería este acercamiento y la inclusión y adhesión de organizaciones no gubernamentales el observa la trata ya casi con 10 años de formación que surgió ante la necesidad de un estudio más profundo acerca de la trata de personas que en realidad ha sido una problemática que apenas se ha avanzado en la visibilización y la conceptuación jurídica en los diferentes países el observa la trata tiene como misión trabajar en tres actividades fundamentales principalmente la visibilización y sensibilización con relación a estos problemas creo que el ejemplo que nos ha puesto el rector que me antecedió el aparentemente ser un problema tan distante es tan cercano a nuestras propias experiencias entonces visibilizar y sensibilizarnos a que es un problema que está presente que está relacionado con una infinidad de delitos y que una de las desventajas del abordaje jurídico es que no podemos relacionar desde un inicio un delito que puede estar relacionado de manera directa con la trata o el tráfico de personas tenemos grandes limitaciones aun cuando en términos legislativos hemos avanzado bastante en términos de justicia administrativa sin embargo en términos de justicia penal tenemos todavía muchos vacíos y muchas limitaciones para avanzar y decir que estamos realmente abordando estas problemáticas tan complejas otra de las áreas específicas es justamente la formación y la capacitación de cuadros que requieren una formación especializada aun dentro de los mismos ámbitos jurídicos los nuevos lineamientos vienen de manera muy generalizada y particularmente la cultura dentro de los ámbitos jurídicos no nos permiten focalizar e identificar claramente los delitos relacionados con la trata o el tráfico de personas lo que hace que la formación y la capacitación en estos espacios con los servidores públicos con los agentes o promotores sociales que están directamente relacionados con los problemas tendrá que estar muy bien trabajada y bueno otras de las dos líneas específicas tienen que ver con la investigación la investigación académica para la generación y la producción de conocimiento actualizado de los diagnósticos nacionales y locales y particularmente el acompañamiento en la incidencia del avance en el abordaje tanto de protocolos como de programas o planes de acción específicos contra la trata de personas con la erradicación de cualquier tipo de violencia social y con básicamente la procuración de fondos para este tipo de acciones que si bien es cierto a nivel legislativo hay un avance seguramente también en la formación de protocolos y programas pero lo que llega a fallar son los recursos y sin recursos tampoco se avanza creo que un problema que tenemos a lo largo del mundo y particularmente de Latinoamérica es lo poco que se ha avanzado en visibilizar a los explotadores a los tratantes y a los consumidores de los procesos de la trata entonces hablar de programas específicos que le den cara que le den nombre y que le apliquen la ley a quienes están reproduciendo estos delitos día a día es una de las tareas fundamentales para avanzar en materia de trata y tráfico de personas en los diferentes países y bueno seguramente Costa Rica no es ajeno a esto que pasa en Latinoamérica en este reto creo que ahora en este foro es una tarea en conjunto que cuando uno la piensa en que desde las trincheras que cada uno de nosotros tengamos identifiquemos cuál es la estrategia que nos toca seguir qué podemos hacer en nuestro propio espacio para cumplir y acompañar al Observatorio Latinoamericano de Tráfico y Tráfico de Personas en estas tareas de visibilización sensibilización investigación capacitación e incidencia estaremos entonces sintiéndonos acompañados y no tan solos en una problemática que es tan grande tan compleja y que está muy cerca de ámbitos delincuenciales muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí muchas gracias antes de terminar con esta inauguración voy a pasar a retirar a los vicerectores y a los rectores de las universidades se tienen que retirar por motivos de agenda entonces les agradecemos mucho su presencia de esta manera terminamos con la inauguración del sexto foro nacional trata de personas y tráfico ilícito de migrantes contextos e investigación criminal les vamos a pedir cinco minutitos para acomodarnos y seguir con el programa hola chicas aquí está un saludo un saludo y un saludo un saludo un saludo Gracias. 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 Gracias.